¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Eh, cómo! Se ha coniñado unas pelotas y ha seguido Vale Tío, he saltado y me he caído hacia atrás Es como... ¿Qué cojones? Voy a segundo, voy a segundo No, gana el verde, gana el verde Ah, ¿no? No, no El Vamos Vamos, Jakuram Está solo, está solo Vamos Vamos, Jakuram Dios No me lo voy a creer Nos hemos higido los cuatro, tío Nos hemos higido los cuatro, tío Lol ¿Y sabes lo bueno de todo? ¿Sabes lo bueno de todo? Que lo he grabado Porque sabía que ibas a ganar No, no Gracias